¡Hola, hola chicas! Bienvenidas para todas aquellas que no me conocen, mi nombre es Daniela y el día de hoy, adivinen de qué me voy a disfrazar. ¡De pirata! Sí, estoy muy muy emocionada. Este es el disfraz que yo voy a utilizar el día de Halloween, entonces quise grabárselos para que ustedes tengan una idea si van a ser piratas de cómo maquillarse. Y bueno chicas, pues empecemos con este video. Ok chicas, pues lo primero que yo voy a hacer es enchinar mis pestañas y esto es muy importante porque una vez que pongamos el... como que hagamos el siguiente paso, no vamos a poder enchinar las pestañas. O sí se puede, pero retiras mucho del producto, entonces tienes que como que darle otra pasada y así, entonces es mejor hacerlo antes. Lo siguiente que yo voy a hacer es tomar mi lapicito café de Bisú, este es en el tono 02, voy a ponerlo de la cuenca para abajo. Y ahora voy a tomar una brochita, esta es planita y esta es una shading brush de The Real Techniques y básicamente voy a empezar como a difuminar la rayita. Asegúrense de trabajar rápido porque si ustedes ponen el delineador y se esperan mucho tiempo como para empezar a difuminar, se seca y entonces ya no funciona tan bien. El smokey ahí básicamente se trata de mucha paciencia, de difuminar mucho, mucho para que no quede como ojo de panda. Ok, voy a dar una segunda pasada con el mismo lapicito de Bisú. Ok, y ahora voy a hacer eso del otro lado y regreso. Ok, ya que tengan los dos ojos así, lo siguiente que van a hacer es tomar una sombra. Yo voy a tomar mi paletita de The Chocolate Bar y voy a tomar este tono de aquí, espero que lo puedan ver. Es el Triple Fudge y es como un café bastante, bastante oscuro y ese lo voy a poner sobre todo para fijar el delineador. Es muy importante que siempre que pongamos algo en crema lo fijemos como con una sombra o con algo en polvo para que se quede muchísimo más tiempo. Y voy a hacer exactamente lo mismo, primero lo voy a aplicar donde tengo como más negro y después voy a ir subiendo poco a poquito para que se vea la transición. Luego voy a tomar esta brochita que es la marca Marifer y esta es la EX1437 y esta la voy a usar para difuminar los bordes. Con esta brochita que es la, quien sabe que sea, porque de tanto uso ya se le borró el nombre. Pero bueno, básicamente es una brochita para difuminar. Voy a tomar el color Hazelnut de mi misma Chocolate Bar Palette y con esa voy a agregarlo como el tono de transición. Ahora lo que voy a hacer es tomar mi mismo lapicito Bisú y voy a delinear. Voy a delinear mi ojo. Yo sé que están pensando Daniela pero no se va a ver, pero la verdad es que hace muchísima diferencia, así que no se brinquen este paso. Ok, voy a utilizar esta brochita que es The Fine Liner Brush de The Real Techniques y voy a tomar un poquito de mi mismo delineador. Y voy a hacer una pequeña guía de donde quiero que esté. Ok, y una vez hecho eso, ahora voy a delinear la parte de abajo. Y también voy a delinear adentro. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de sombra, yo voy a tomar una sombra que es como tinta, es esta de aquí, de la misma Chocolate Bar Palette. Esta es la Cherry Cordial y voy a sombrear la parte de abajo un poquito. Voy a poner un poquito de máscara de pestañas, ya saben que yo siempre utilizo mi favorita que es la de Sans Souci Roll & Mascara. Y después voy a poner unas pestañas y regreso con esto. Bueno, ya puse mis pestañas y ahora vamos a pasar a lo siguiente que va a ser la parte de la cara. Voy a poner un poquito de Fix Plus. Ok, en este momento estoy aplicando un poquito de mi base Fenty Beauty. Solo recuerden que si van a trabajar con esta base es necesario trabajar rápido porque se seca muy muy pronto. Entonces no la pongan como que en toda la cara y vayan difuminando, más bien difuminen como por partes. Creo que me está gustando incluso más aplicada con la esponjita porque siento que se ve muy muy natural. Voy a tomar esta barrita que es la marca Pro Makeup y es en el tono Dark y es como una barrita de contorno. Y lo que yo siempre hago es que pongo un poquito de esta en mi mano, en la parte de atrás de mi mano. Y entonces voy a tomar mi misma esponjita. Y voy a empezar a difuminarlo. Recuerden que siempre que trabajen con esponjita debe ser a toquecitos porque si no van a retirar el maquillaje o la base de maquillaje que pusieron debajo del contorno. Y siento que como la esponjita trae un poquito del producto anterior, como que se difumina un poquito mejor el contorno. Voy a poner un poquito en mi frente. Obviamente si ustedes tienen la frente pequeña no hagan este paso. Yo no tengo la frente tan grande pero sí me gusta. Siento que se ve más natural el contorno de esta forma porque ya no solo tienes como que café aquí. Uy pero estos pelitos miren nada más, tengo muchísimo, siempre se meten en él. Ok, voy a poner un poquito en esta parte de aquí, pero como siempre les digo yo hago este paso porque mi cara es como que bastante larga, pero si su cara no es larga, no lo hagan. Ahora voy a poner un poquito en mi nariz, pero este sí lo voy a tomar con una brochita porque el contorno de la nariz es como que más delicadito. Ahora voy a broncear un poquito en mi cara con mi hula bronzer. Y voy a utilizar esta brochita que es la marca Marifer Cosmetics. Me encanta el hula bronzer y de verdad que lo he utilizado en personas incluso más claras que yo y se les ve muy bien. Porque hay unos que en cuanto te lo pones parece que estás como sucia del cachete y este no es así, se ve como muy natural. Y se ve muy natural en personas con piel clara y también en personas con piel un poquito más morena. Ahora voy a poner un poquito de blush y voy a poner este que es de la marca Palladio, Palladio, ya nunca sé. Me deberían de decir. Uy, no puedo abrir. Ok, voy a poner un poquito, voy a sonreír. ¿Saben qué? No, espérenme. No me he puesto corrector, ahora que lo recuerdo. Voy a ponerme un poquito de corrector. Este es el Under Eye Disguise. Y este de verdad que me he enamorado de él porque no le tenía al principio, como que lo sentí muy pegajosito. Pero de verdad se queda en su lugar todo el día y eso me gustó muchísimo. Algunas personas me preguntan que por qué siempre pongo como el corrector después de poner como la sombra en la parte de abajo. Pero yo siento que si lo haces de esta forma se ve menos plastoso porque te pones menos de ambos productos. Y además siento que no se me craquela el, como que, esta parte de aquí. Ahora sí voy a poner un poquito de blush y como les decía voy a utilizar este de aquí. Este es de, este es en el tono Berry. Voy a sonreír. Lo voy a aplicar como en la bolita y lo voy a ir subiendo poco a poquito. Es mi ceja. Y yo voy a utilizar esta brochita, que esta es la marca Clean Color y esta no tiene como un nombre ni nada. Pero voy a utilizar mi misma paletita de Chocolate Bar y siempre utilizo este tono que es como el café más bajito. Es el Milk Chocolate y después de eso utilizo el café más oscuro que es el Triple Fudge. Obviamente cuando voy a hacer looks un poquito más intensos y que quiero que la ceja no se quede abajo. Cuando hago looks más naturales solo utilizo uno. Básicamente lo que hago es primero rellenar con el tono más bajito toda mi ceja. Y después con el tono más oscuro paso como sobre las áreas que siento que necesitan un poquito más como aquí. En la culita. Ok, y una vez hecho eso siempre, siempre pongo un poquito de gel para ceja. El día de hoy voy a utilizar este que es de la marca Clean Color también, es el Frame Sprouse. Y me encanta. Pues yo creo que voy a delinear mis labios con este que es el Gingerbread de la marca Palladio. Pero este es el NYX Lingerie en el tono Cabaret Show. Y la verdad es que me encanta la fórmula de estos, de los NYX Lingerie. Hace poquito que los probé, pero me encantó. Todo es como muy suavecita, muy cremoso, como mousse. Así. Y voy a poner un poquito de... Este que es de la marca Milani, este es el Amour Matte Lip Cream en el tono adorable. Y este... Lo pongo en el centro. Y lo difumino con mi dedo. Ok, y lo último que voy a hacer es aplicar un poquito de iluminador. Y obviamente voy a utilizar mi favorito que es el Soft and Gentle de la marca MAC. Bueno chicas, pues eso es básicamente todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si es que ustedes no se van a disfrazar de pirata, pues aquí tienen un tutorial de cómo hacer un Smokey Eye Café. La verdad es un look súper súper bonito. A mí me encantó y estoy segura que lo voy a utilizar no solo la noche de Halloween. Si ustedes recrean este look, no olviden etiquetarme en sus fotos. Ya siempre les dejo mi Instagram y mi Facebook por aquí en algún lado. Y siempre, siempre se los dejo en la cajita de descripción, así como todos los productos que utilizo. Ahora sí les mando un besote y espero que estén muy bien, que disfruten muchísimo su noche de Halloween. ¡Nos vemos!